Si pudiera lograr, de tu dulce mirar, esa magia divina. Si pudiera lograr, a tu alma llegar, que dichoso sería. Me vuelvo loco, 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 cuando pasas caminando, y poco a poco, poco a poco, yo me voy enamorando. Si yo pudiera, tan siquiera, verte más de vez en cuando, tal vez pudiera convencerte, de que yo te quiero tanto. Si pudiera llegar al fondo del mar, contigo lo haría. Si pudiera volar al cielo, llegar contigo lo haría. Si pudiera comprar, tu felicidad, daría mi vida. Te lo puedo jurar, si puedo lograr, que tú seas mía. Si pudiera llegar al fondo del mar, contigo lo haría. Si pudiera volar al cielo, llegar contigo lo haría. Si pudiera comprar, tu felicidad, daría mi vida. Si no puedo jurar, si puedo lograr, que tú seas mía. Anda morena. ¡Oyeme! Si pudiera tener, de tu boca la miel, que deleite sería. Si pudiera saber, que me puedes querer, yo no sé lo que haría. Me vuelvo loco, 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 cuando pasas caminando. Y poco a poco, poco a poco, yo me voy enamorando. Si yo pudiera, tan siquiera, verte más de vez en cuando, tal vez pudiera convencerte, de que yo te quiero tanto. Si pudiera llegar al fondo del mar, contigo lo haría. Si pudiera volar al cielo, llegar contigo lo haría. Si pudiera comprar, tu felicidad, daría mi vida. Te lo puedo jurar, si puedo lograr, que tú seas mía. Si pudiera llegar al fondo del mar, contigo lo haría. Si pudiera volar al cielo, llegar contigo lo haría. Si pudiera comprar, tu felicidad, daría mi vida. Te lo puedo jurar, si puedo lograr, que tú seas mía. Si pudiera comprar, tu vomiting, daría mi vida. Gracias.